¿Alguna vez te has parado a pensar lo importante que es la luz en nuestra vida? En nuestro día a día usamos expresiones donde la luz entra en juego para luchar contra la oscuridad. Estas expresiones aparecen en la lengua a través de la metáfora. Siempre nos han dicho que es un recurso literario que sirve para embellecer el discurso, aunque en realidad forman parte de nosotros más de lo que pensamos. Vamos a ver un par de ejemplos. Brillar con luz propia. Decimos que una persona brilla con luz propia cuando destaca positivamente sobre el resto de las personas, gracias a una luz que la envuelve metafóricamente hablando claro. Por ejemplo, el otro día asistí a un seminario sobre recursos humanos impartido por mi hermano. Hablaba de tal manera que brillaba con luz propia. Dar a luz significa parir, dar nacimiento a un bebé. Por ejemplo, tengo previsto dar a luz a mediados de diciembre. ¡Menudo regalo de Navidad! ¿Existen expresiones sobre la luz parecidas en tu idioma? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video